Hola amigos, ¿cómo están? Les hablo su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión me prestaron esta Vitalia 150, una motoneta clásica, bueno de estilo clásico, le vamos a dar pues una vuelta y les platico sus características. Lo que tenemos aquí es una motoneta de estilo retro, 150 centímetros cúbicos, que nos entregan unos 8.5 caballos de fuerza, más o menos 8.3, 8.8, algo así, newtons metro de torque. Bueno pues en la parte delantera cuenta con un freno de disco, llantas en cara blanca, ring de 10 pulgadas, las direccionales pues ahí están, la verdad están bonitas y algo interesante que tiene esta motocicleta, pues es el hecho de que tiene las intermitentes, no muchas motos tienen intermitentes. El faro pues es súper halógeno, halogenísimo, de hecho es como chicharronero, porque está caliente esta madre, se pone caliente. La llave es así como retráctil, esta ya no sirve, pero es así, se guarda aquí, y tendría que salir con este botoncito, y también incluye pues esta bolita de peluchito. El tablero completamente analógico, pues ahí está, nos está indicando la velocidad, el odómetro y la gasolina, está bien. Este de aquí es el freno combinado, que frena de adelante y de atrás, y este es el puro freno de disco delantero. Trae estos que son los posapies del copiloto, ahí está, salen bastante peligroso, eh, peligroso. Cuenta con encendido electrónico, pero, pero, también trae encendido de patada. Trae su pata de cabra, para que la pongas ahí paradita de lado, pero también tiene parador central. Trae una parrilla excelente, para que pongas aquí el mandado, los viajes, las maletas, lo que quieras hacer con ella, ya trae esta parrilla, siempre la parrilla es muy útil. Según yo, esta madre se tiene que poder quitar por algún lado. Vamos a ver. Por lo pronto, aquí tenemos esta guanterita, pues excelente para guardar documentos y todo, ¿no? Después de hacerlo mil veces, no pude, pero en la llanta de atrás, es freno de tambor. Así que, pues vamos a manejarla. Pues ahí está, vamos a darle a la vitalia. Va a ser algo raro para mí, porque, normalmente, aquí está el clutch. Entonces, pues yo tengo ese, pues ese, no sé, especie de costumbre. Para prenderla, se presiona el combinado y ya le das aquí al, al chido. Ahora sí. Va a ser raro para mí manejarla, porque no estoy acostumbrado a manejar motonetas. Pues ya tengo muy arraigado, ¿no? El frenar con este, meter el clutch. Así que, pues prácticamente me lo tengo que quitar de aquí, para que no, para no hacer alguna pendejada. Está fácil, miren, está fácil. Voy hasta con las piernitas así, miren, cruzadas. Vamos. Ah, qué tal el poder, ¿eh? Es una aceleración suavezona, ligera. Pero bien. Ay, güey, la suspensión es dura, ¿eh? Es dura, pero miren, tiene torque, ¿eh? Tiene torque. Aquí vamos rebasando fácil, fácil a latos. Adiós. Adiós, latos. Aquí. Miren aquí, freno. Viento, ¿no? Bien. Angelita, miren. Este bien. Buena conducción. Vamos a apagar las luces. Ah, no, tiene que haber prendido. Se lo hace. Cuántas veces hay que rebasar. Muy bien. Lo que no creo que esté tan chido para el tráfico y todo, es el manillar. O sea, el manillar sí lo siento un poco, un poco abiertillo. Buah, qué tal esa subida, ¿eh? A ver aquí. Uh. Bien, bien la Vitalia, ¿eh? Bien. Eh, 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 eh. ¿A dónde? Ya estoy apretando aquí el clutch otra vez. Clutch que no hay. Pues bien, en términos generales, digo, no soy muy fan de las motonetas, pero tenía ganas de manejar esta Vitalia y ya se armó. Así que, lo que puedo decirte es que es una moto muy cómoda, una moto, pues yo creo que sí es muy de niña, ¿eh? La verdad, si no, pues vean aquí. Ahí, vámonos. Sí es muy de niña, de hecho, pues yo creo que me va chistoso, me va chistoso arriba de la Vitalia. Muy cómoda, la suspensión, yo creo que sí está dura, ¿eh? O sea, la suspensión es algo que tiene duro y ya. Pero el sillóncito está, uff. O sea, las nalgas, aquí ya mira, yo a mi pie, ya estaba cambiando aquí a segunda. Uh, uh. Ja, ja, ja. Vengo todo loco. Este es el Kentucky Fried Chicken más exitoso de toda la historia en Santa Fe, ¿dónde está? Santa Fe, Tlajomulco. Todo el día hay fila, vean, hay gente afuera esperando su turno. Una cosa impresionante lo que es KFC aquí en Tlajomulco. Vean, esa es una imprudencia y aquí es súper común encontrarte con motos así que vienen 3, 4, 5, 6, 7 personas, todos sin casco, niños, lactantes, adolescentes, ancianos. Aquí así es. Bueno, pues ya nada, soy su amigo Eloncillo, espero que te hayas informado, te hayas divertido con este pequeño review, motoblog de esta Vitalia. Subimos videos cada semana, suscríbete, es completamente gratis. Soy tu amigo Eloncillo, cambio y fuera. Y aplicamos la puerquiña. Hey, Eloncillos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Eloncillo, en un video 360, Ciudad de México, Coyoacán, la cuna del hipsterismo. Aquí, por todos lados, ves cosas hipsters, todo es artesanal, todo es orgánico y todo es natural, ¿no? Piedras naturales, hace ratillos, unos anillos. Ahí está, se llama Coyoacán, porque si no me falla el recuerdo, no me falla la memoria, Coyoacán es tierra de coyotes, o el señor de los coyotes, una de esas dos. Y entonces, por eso, hay una fuente, ahí, que es un coyote, bajo la lluvia. Bueno, es una fuente, es una fuente, que las fuentes tienen agua, ¿no? Pero tengo mis dudas, no sé si es un homenaje al coyote o a las ratas, porque, madre de ratas. O sea, te sientas un ratito en algún lugar y empiezan a salir ahí, por todos lados. Vamos a ver si sale algo por ahí. Pero sí, yo creo que aquí se le podría llamar la cuna del hipsterismo, de la hipsterianización, y de los churros, y de los churros, también hay mucho churro, churro relleno, aquí es todo un clásico, el café es todo un clásico. Aquí, en Coyoacán, pero ya me callo, ya me callo, vamos caminándole, y van ustedes viendo ahí, moviéndole con su dedo, ahí para que, para que puedan ver a los alrededores. ¿No? Mira, vamos a los churros. A los dichos churros. Ahí estaban. Los famosos churros ahí. Chapulín. Chapulín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.